a Héctor Padilla, coordinador eh, municipal de protección civil, para que nos hable precisamente de las vacaciones seguras, qué gusto saludarte, Héctor, buenos días, ¿Cómo estás? Buenos días, Yasmina, el gusto es mío, muy bien, gracias, adiós, y tú. También, muy bien, gracias a Dios, aquí ya más tranquilos, bajándole un poquito al ritmo que traemos, eh, acelerado, o traíamos, y para, para encaminarnos a descansar el fin de semana también. Así es, bueno, para, no, no se sabe si descansar, o, o, o ajetrearse más, ¿No? Ya en el fin de semana. Oye, ni me recuerdes, que sigo trabajando mejor. Así es. Oye, Héctor, eh, van a implementar ya el operativo de Semana Santa, estaba platicando con el auditorio precisamente que si va a tomar, pues sí se vale que, que se relaje, pero que asignen un conductor, también, eh, pues, ¿Qué más? ¿Qué más recomendaciones? Pues, eh, primero que nada, pues, planear, ¿No? Planear, eh, con, con tiempo, ¿No? Ahorita todavía es tiempo para planear nuestras, eh, vacaciones, si vamos a ir a la playa, pues, hay que, hay que estar listos con todo lo que pudiera ocuparse en la playa, no, saber exactamente dónde es el destino, informarle a, 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 a una persona, eh, pues, obviamente de confianza, dónde vas a estar, eh, obviamente preparar nuestros medicamentos, si es que tenemos que tener algún tipo de tratamiento médico, hay que encargar nuestra casa a, 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 a personas de confianza, obviamente asegurarnos de que, eh, el gas esté cerrado, que la electricidad no vaya a generar ningún, ningún problema, eh, obviamente, eh, lo más importante, pues, eh, estar bien, bien, bien seguros de que llevamos todo lo, lo que necesitamos, ¿No? Que tenemos, eh, nuestro vehículo en buenas condiciones, que, pues, contamos con buena, buena salud, buen estado físico, si necesitamos agotados, pues, hay que, hay que estar, eh, dispuestos a, a, a ceder un poquito al tiempo para el descanso, ¿No? Para, para tener, eh, nuestros, eh, todos nuestros, tú sabes, ¿No? Sentidos bien, bien, a, a, al cien por ciento, alertas, pues, para, para evitarnos cualquier situación, ¿No? Hay que asegurarnos que, que, pues, que donde andemos sea un lugar seguro y, y que haya buena comunicación, hay que estar preparados para absolutamente todo, no saber, eh, ahorita tenemos, pues, algunos, algunos modelos que podemos seguir en cuestión de clima, a ver si se van a presentar lluvias, hay que trazar buenas rutas, todo ese tipo de cosas que, ya sabemos, son importantes para todos, ¿No? Para, pues, para prevenir cualquier tipo de contratiempo, y, y pues, obviamente, eh, también recordar que no debemos ser generadores de, de problemas, ¿No? Eh, cuando generamos problemas, pues, cuando conducimos en estabilidad, cuando dejamos una fogata encendida, cuando, eh, conducimos de una manera incorrecta, utilizando la, la velocidad, eh, exagerada, eh, obviamente, todo ese tipo de cosas, pues, hay que, hay que evitarlas, ¿No? No crear problemas, no, no crear incendios, no crear accidentes, no, nada, ¿No? Hay que ser muy, muy, muy respetuosos de todos, ¿No? Y sobre todo de nuestra propia salud y vida, ¿No? Que recordemos que, que si hacemos algo mal, pues, vamos a obtener algo mal, entonces, no es correcto que, que, que dejemos las cosas al ahí se va, como se dice, ¿No? Hay que, hay que, hay que ser conscientes y hay que ser atentos y cordiales con todas las personas. Oye, eh, por un lado, pues, qué maravilla, qué maravilla que llegan las vacaciones, que podemos tener dos, tres días de relax, de salir de lo habitual, de estar corriendo, eh, y, y en ese sentido, como bien lo mencionas, pues, eh, sí se vale que nos vayamos, ya sea a la playa, ya sea al río, eh, a donde hacer una carnita asada, eh, una discada, pero siempre y cuando, como bien lo mencionas, seamos respetuosos también de la naturaleza, eh, apagar las fogatas, y, y todo con seguridad también, eh, eh, pues, con la familia, ¿No? A veces que, eh, ha ocurrido en años pasados que hay accidentes porque el, el, el señor se le pasaron las cucharitas y quiere manejar, no deja manejar a la esposa, y, pues, han ocurrido accidentes también, evitar eso. Definitivamente eso es lo más correcto, no sabemos quién, pues, desafortunadamente al calor de, de las emociones, de los alcoholes, de todo ese tipo de cosas, tomamos una, una, casi por lo verdad, tomamos decisiones muy equivocadas, y, pues, obviamente no, no se trata de eso, no se trata de compartir, se trata de, pues, obviamente, pasar momentos con la familia de la mejor manera, y, pues, obviamente, nosotros tenemos que, que poner de nuestra parte, no, es tiempo a disfrutar, no de lamentar, ¿no? Y si, y si, y si hacemos todo con, 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 con una, una buena idea de, de, de pasarla bien, pues, eh, lo vamos a, a lograr. Oye, Héctor, como cada año, pues, va a haber, eh, el, este, atención médica, la Cruz Roja, allá en el Cañón, me imagino que hasta Bacuachi, ¿cómo va a estar el operativo? Mira, eh, ahorita, eh, pues, no sé si que has dado cuenta, tenemos allá el, 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 el represo del uno casi seco, ¿no? Lo tenemos casi seco, aún así creemos que vamos a, a encontrar algunos pacientes por aquellos rumbos, eh, obviamente, van a estar monitoreados por, por los cuerpos de emergencia, ¿no? Ya, ya se hizo un, un estado de fuerza de la ciudad, con qué contamos, qué es lo que tenemos, qué es lo que nos hace falta, y, pues, obviamente, todas las, la, la, las corporaciones de emergencia ya están listas, ¿no? Ya están listas con su, con su personal, eh, algunos, algunas instituciones, como, pues, bomberos, o Cruz Rojo, algo así, le solicitan apoyo, y, y, y en ocasiones, pues, se puede, eh, se puede ayudar a las, a las, a las ciudades, eh, de este, vecinas, ¿no? Entonces, ahorita, de momento, se está estudiando por el hecho de que, pues, también, eh, hemos estado mirando el clima, y nos está alertando también de lluvias, ¿no? La presencia de la posibilidad de lluvias, entonces, obviamente, no podemos descuidar nuestra, nuestra ciudad. Sí. Eh, que es nuestra, nuestra responsabilidad, y, pues, obviamente, de ahí, de ahí, de la, de la información que, que, que recabemos de aquí a, yo creo que a mañana, pues, ya vamos a tomar una decisión de qué es lo que se va a hacer y qué es lo que vamos a evitar, ¿no? Bueno, pues, por lo pronto, los puntos, eh, cercanos, que de manera tradicional, acudimos, el, 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 el cañón de Evans, el uno, el quince, eh, ¿qué más? Pacuachi. Pacuachi. Pues, eh, irnos tranquilos con el, el, el vehículo también, revisarlo, por favor, antes de salir, ¿no? Así así que no, no, no te falte la, 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 la extra, ¿no? Ayanta extra, que traigas el gato hidráulico, que traigas la crucecha, que, que, que traigas suficiente combustible, que traigas extra un bote con, un contenedor con agua para cualquier situación, en fin, eh, eso es lo, es lo más importante, no tener, eh, las condiciones, eh, óptimas de, de tu vehículo, de tu transporte. Oye, eh, hay probabilidades de lluvia, eh, estaba viendo ahorita para el fin de semana. Así es, hay probabilidad de lluvia, eh, de cualquier manera, nosotros, eh, nosotros buscamos, eh, tenemos otro tipo de, de, de monitoreos, ¿no? No, no, los modelos comunes, pues, no todo el tiempo son exactos. Exacto. Entonces, nosotros buscamos los, los adecuados, y, y ya estaremos compartiéndote la información, yo creo que mañana, y así, para, pues, para darnos una idea también, y que, pues, obviamente, eh, sepamos, eh, todos con, con, con certeza, con la mayor certeza de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer, de lo que no se puede hacer. Entonces, eh, yo te agradezco mucho, Yasmin, pues, que, que siempre atiendes nuestras, lo que te compartimos, ¿no? Nosotros, eh, tratamos de buscar la información la más correcta, y, y hacerla llegar, ¿no? Este, a, a la comunidad, y es lo más importante, ¿no? Porque de repente tenemos una información que no es la precisa, y creamos caos, creamos confusión, creamos muchas cosas que no, así es, que no, no deben de ocurrir, te agradezco por la puntualidad con que manejas tu, tu información. No, hombre, con mucho gusto, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada, que nos hagas estas recomendaciones, eh, porque todo mundo queremos de perdida ir al cañón de Evans un día, ¿no? Pero, pues, eh, hay que tomar todas las precauciones, todas las prevenciones, para pasarla bien nosotros, y que nuestra familia también la pase bien, y quienes van, y quienes vienen, también es importante. Te agradezco mucho, Héctor. Yo te agradezco mucho más, y, y como, eh, yo ha hablado el alcalde, ¿no? El agradecimiento a todas las corporaciones que, que prestan su, su servicio, ¿no? Que hacen, dejan de, del lado la, la dirección por ir a, a ayudar, entonces, eh, nuestro reconocimiento, y espero que les agradezcan ahí a los muchachos que, que se encuentran en los puntos de, 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 de ayuda, pues, eh, un agradecimiento y, por lo menos, una, una sonrisa o cualquier cosa, ¿no? Que, 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 de cualquier manera que puedan agradecer a los muchachos porque realmente hacen un excelente trabajo, al igual que tú, y es que te agradezco mucho, y, y, pues, igual, es que estamos, seguimos a la orden. Muchas gracias. Eh, buenas tardes, Héctor. Gracias. Gracias.